muy buenas tardes buenas noches amigos y amigas de álex comunica hoy es un programa para mí muy especial porque es un vídeo que hace tiempo que aquí ya me digo también por el móvil no me quiero ir dos veces no es necesario hoy es un día muy especial para mí es un programa pues os soy sincero quizás el programa más importante que he hecho desde qué desde hace unos años desde hace unos cuantos años porque hoy os voy a hablar de que si uno quiere puede de que los cambios son posibles y sobre todo porque tengo una enorme responsabilidad ahora porque sé que muchas personas me habéis pedido este vídeo este programa muchos que confiáis en que lo que yo os vaya a explicar ahora os va a funcionar para recuperar vuestra salud recuperar vuestro cuerpo recuperar vuestra autoestima porque este es el objetivo del vídeo el objetivo del vídeo obviamente si vais a adelgazar si vais a tener el peso ideal entre comillas pero sobre todo recuperar la autoestima de recuperar el quererse uno mismo el amor por uno mismo así que gracias a todos los que estáis aquí a los que poco a poco iré llegando estoy haciendo un poco de tiempo porque adelante que sale la notificación de youtube o se llega notificación de whatsapp etcétera etcétera espero a que estemos la máxima gente posible para ya empezar e ir directo al grano importante el programa de hoy yo voy a ir directo al grano vos voy a explicar todas las pautas pasos que yo he seguido y a partir de aquí eso va a ser muy rápido va a ser muy resumido y a partir de aquí abro el chat para que podáis hacer preguntas sobre todo lo que os he contado para profundizar más incluso si queréis podemos tratar algún caso que tengáis personal de manera individualizada y es lo que vamos a hacer hoy el título del vídeo podéis ahí como adelgace 53 kilos en en dos en un año bueno pues ahí tenéis la prueba aquí yo pesaba 125 kilos como podéis ver este es el famoso vídeo que hice con ramón maristán experto en comunicación no verbal un vídeo que para mí una grabación un programa que para mí fue muy especial porque descubrí muchas cosas ahí tenéis el vídeo es de los más vistos del canal y esos 125 kilos que veis aquí pase a lo que peso ahora mismo esta es una foto que esta es una foto que me hizo el otro día en el gimnasio 72 kilos de 125 a 72 y que conste que no estoy aguantando la respiración no estoy haciendo trampa aquí no estoy aguantando la respiración que ya habrá alguno en el chat que lo dirá pero respira le es que te va a dar algo no no eso es normal sin aguantar la respiración 53 kilos en un año y eso cómo se consigue obviamente si pasos hay muchos seguramente muchos ya lo sabréis porque se explica muchos influencias de la salud de la nutrición del fitness o se explica no pero yo creo que muchas veces nos saltamos una parte muy importante en todo el cambio porque esto es un cambio más con cambios una transformación porque para llegar a ese punto tienes que modificar creencias tienes que desinstalar creencias e instalar nuevas creencias y eso no es fácil amigos porque hay que encontrar la motivación y el problema es que no sabemos cómo encontrar esa motivación porque con la motivación os lo tengo que decir no basta hay que ir un pasito más allá tenemos que localizar el propósito el propósito del cambio para qué quiero cambiar realmente la razón es no porque quiero estar más guapo quiero lucir mejor eso puede ser una motivación pero no es un propósito y esa motivación no bastará para que para tener hábitos sanos en tu vida hábitos perennes duraderos que puedas llevar toda la vida por aquí no se trata de hacer una dieta yo no os voy a decir ahora tienes que hacer la dieta de dejar el jarabe de arce o la dieta del jugo de zanahorias claro así vas a adelgazar sí pero volverás a los hábitos de antaño y recuperarás el peso y perderás salud por lo tanto hay que localizar el propósito y cuál es el propósito es la motivación que duele para resumirlo os tiene que doler si no duele no va a funcionar si no duele no vais a conseguir el cambio porque el cambio es muy bestia grandes objetivos requieren de un gran propósito yo en mi caso adelgazar mi objetivo era adelgazar 40 kilos y ya está luego ya mira le cogí las ganas le cogí las ganas y ya pues 40 no 53 porque llega un momento que ya es explorar el límite ver hasta dónde puedes llegar y ya es curiosidad ya es diversión pero para llegar a ese punto de curiosidad de diversión hay que pasar por un proceso y en el proceso de encontrar el propósito la motivación que duele yo os voy a decir cuál fue mi motivación a ver si esto os puede servir de ejemplo para encontrar una motivación que duele un propósito para conseguir el cambio en vuestra vida mira aquí veis una de las personas más importantes de mi vida porque me dio la vida y me enseñó muchísimas cosas pero no me enseñó una que me la tendría que haber enseñado pero aquí no estamos para juzgar ni estamos para achacar nada porque todos somos perfectos en el sentido de que lo hacemos siempre de la mejor manera que sabemos estoy hablando de mi madre a quien veis aquí mi madre una persona alegre vital entusiasta muy inteligente pero tenía un digamos que tenía una dificultad y es que no se quería lo suficiente no se quería no se cuidaba motivos bueno pues muchos pero sobre todo el motivo fue que quizá le falta un propósito una motivación que le doliera para vivir por eso es tan importante encontrar el propósito voy a hacer mucho énfasis antes de pasar a los pasos físicos dieta alimentos que tienes que comer para acelerar el metabolismo etcétera que eso lo voy a explicar obviamente es importantísimo que encontréis el propósito mi propósito mi propósito era no acabar como mi madre ahí está eres el muro contra el que yo me empujaba para tirar adelante de hacer el cambio no quería acabar como ella y yo lo estaba viendo fijaos cómo estaba aquí en esta foto veis veis un parecido o no yo estaba recorriendo el mismo camino que mi madre porque no me quería no me quería eso está claro y me faltaba una razón de peso para hacer el cambio porque yo os lo digo ya había probado de todo yo era como un yo yo no tenía dificultad para perder peso pero enseguida volvía al peso anterior porque me faltaba un propósito mi propósito era no sólo no acabar con mi madre que acabó en una silla de ruedas y en una residencia muy joven con apenas 70 años muy joven atada encarcelado una silla de ruedas yo no quería llegar hasta ese punto y esa imagen para mí era muy poderosa para cambiar por eso digo la importancia de la motivación que duele el propósito que duele el propósito y luego mi madre muy a su pesar porque no lo quería ser obviamente ningún padre quiere ser una carga un lastre para su hijo pero claro yo siendo hijo único y mi hijo es hijo único mi madre cuando estaba así y no estaba en la residencia pero a quien llamaba siempre cuando tenía un problema se caía de la cama no se podía levantar cualquier problema de salud que tenía pues me llamaba a mí porque era la única familia que tenía y a medias a mí a las 34 de la mañana saliendo de casa para ir a ayudar a mi madre a incorporarse poner en la cama etcétera etcétera yo no quería que mi hijo pasara por eso y aquí viene el gran propósito el propósito habitualmente no es uno mismo son los demás y yo quiero ser esto porque porque quiero ser un buen padre porque no quiero ser un lastre para mi hijo porque amo a los demás y a través de amar a los demás empiezo a amarme también a mí mismo yo no quería ser un lastre para mí para mi hijo y de ahí de esa manera un 24 de mayo de 2021 yo decidí cambiar y decidí incorporar hábitos atómicos para conseguir ese gran objetivo que no era baladía de 125 kilos a 72 53 kilos en un año eso es bueno es una hazaña una proeza poca gente lo ha conseguido y con la edad que yo tenía que por aquel entonces yo tenía 42 años sabéis que el cuerpo con la edad el metabolismo se ralentiza cosa que luego os explicaré que no es cierto estoy hablando de cosas que la medicina la ciencia da por sentado que no es así pero a esa edad con 42 años no es tan difícil digamos no es tan fácil perder peso no es tan fácil todo cuesta más yo me dije no lo voy a conseguir lo voy a conseguir si quiero puedo porque porque tenía ese propósito no quería ser una carga para mi hijo lo vuelvo a decir y estoy dedicando mucho tiempo a este primer punto porque es básico si no tenéis un propósito una motivación que duela no vais a hacer el cambio la motivación que duela lo recuerdo no es estar más guapo ni estar más sano eso pueden ser motivaciones puntuales pero nos ayudarán a incorporar hábitos poderosos de cambio de transformación en vuestra vida dicho esto si habéis hallado ya vuestro propósito localizado vuestro propósito vamos a ello vamos a cambiar vamos a transformarnos primer paso la motivación que duela el propósito segundo paso desterrar falsas creencias mediante la acción en la experiencia a qué me refiero con falsa creencia no tengo tiempo para hacerlo no tengo tiempo para apuntar más gimnasio no tengo dinero no tengo tiempo para cocinar para mí y comer de una manera más sana etcétera 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 bien eso es falso cuando digáis no puedo no tengo tiempo es que si sabes lo que estáis diciendo realmente cuando dices no tengo tiempo no puedo estás diciendo no quiero no me da la gana y aquí hay que ser muy honesto con uno mismo porque si no no detectamos las creencias y no somos capaces de dar la vuelta sé honesto contigo no te engañes no te auto engañes no digas no es que yo adelgazaría pero es que no tengo tiempo porque claro estoy todo el día fuera de casa todo el comer fuera de casa etcétera etcétera bueno amigo pues los tuppers se han creado para algo que no tienes que estar todo ya comiendo restaurantes no digas nunca no tengo tiempo o no puedo es que no quiero y dítelo no quiero y porque una persona no quiere adelgazar o no quiere estar bien aquí está el inconsciente amigos y el inconsciente es muy cabroncete habitualmente cuando una persona se pone kilos encima puede haber muchas explicaciones pero habitualmente uno se pone muchas capas encima porque no quiere ser visible no quiere que los demás se fijen en él porque porque si los demás se fijan en él y se le acercan y empiezas en una persona atractiva o magnética tiene miedo en el fondo de hacer daño a esas personas hay una mentira personal que todo nos mueve hay varias pero hay una que iguala y que conecta muchas personas que es el yo soy malo yo soy malo y como soy una persona dañina porque eso que queremos de manera inconsciente que hago me oculto me tapo porque porque no quiero resultar atractivo a los demás porque si resulta atractivo alguien se me acerca le puedo hacer daño yo os digo que esto es es un nivel muy instintivo muy inconsciente muchos diréis ahora pero que dice sale si yo conscientemente no si yo sé que soy buena persona y no causo daño a nadie detrás de esos kilos de más que nos ponemos encima hay una voluntad de ser invisible e incluso desaparecer de no existir eso hay que revisarlo pero tampoco hay que castigarse con ello en x y con alizarse continuamente eso se cambia mediante la acción en la propia experiencia y cuando digo yo que eso se cambia a través de la acción en la propia experiencia me refiero que se cambia cuando haces pequeños pasos cada día pequeños pasos que te acercan a tu objetivo lo que se conoce como la filosofía kaizen la filosofía kaizen te dice que pequeños pasos te lleva a conseguir grandes objetivos esos pequeños pasos son los que hacen que cada vez tengas más autoestima porque ves que tú puedes que puedes hacer lo que pasito a pasito lo vas consiguiendo y eso hace que tengas más autoestima que te quieras más y al quererte más y ya no tienes necesidad de ser invisible porque empiezas a pensar hostia soy un tío y una tía de puta madre porque tengo disciplina tengo disciplina me demuestro que me quiero que quiero a los demás soy capaz de conseguir objetivos aunque sean pequeñitos poco a poco día a día paso a paso y por eso me quiero cada vez más es muy importante quererse y si y golpearse aquí en el timo en el pecho como hacen los gorilas porque yo lo valgo yo lo valgo y lo voy a conseguir porque porque me quiero y quiero a los demás y no quiero ser un lastre para mi hijo ni para mi hija y quiero ser un abuelo fantástico para mis nietos y quiero jugar con ellos y quiero poder quiero tener 80 años y se me cago al suelo aunque tenga 80 años poder levantarme yo mismo con un solo brazo y quiero llegar con 90 años si me da la gana e irme a la playa y nadar y pasarlo bien y disfrutar y también hacer el amor y tener sexo con 90 años si me da la gana yo lo valgo yo lo valgo y esto lo tenéis que hacer todos los días y os golpeáis y que y que se oiga golpear el timo esto lo hacen los actores los artistas los futbolistas los deportistas y si lo hacen es por algo si lo hacen es por algo aprendamos de la gente que está acostumbrada a conseguir grandes objetivos mediante pequeños pasos de acuerdo vamos entonces esos pequeños pasos que podemos hacer cada día para conseguir nuestro objetivo ya podéis me canto man nota toma nota de todo lo que os voy a decir recordad que luego dejo el chat abierto para resolver dudas preguntas y lo que queráis para mí me interesa ahora ir al grano primer paso lo primero que tenéis que hacer si queréis adelgazar a recuperar vuestro peso ideal recuperar la salud ser personas sanas fuertes resistentes con capacidad de resiliencia es el ayuno intermitente apuntad bien ayuno intermitente y por qué es tan importante el ayuno intermitente primero y lo más importante el ayuno intermitente te ayuda a escuchar tu cuerpo conectar con tu cuerpo saber cuando tienes hambre y cuando no tienes hambre eso va a ser básico para el plan que ahora mismo os voy a proponer y que vamos a seguir todos conectar con el cuerpo y dar al cuerpo lo que os pida habrá días incluso que el cuerpo os pedirá un helado o un croissant se lo dais se lo dais hace en mi caso pero para eso tenéis que desintoxicaros tenéis que desconectaros de los hábitos alimentarios de la mayoría la mayoría come de tres cuatro o cinco veces al día la mayoría come porque toca comer la mayoría come por aburrimiento muchas veces la mayoría come por ansiedad vamos a descartarnos de la mayoría vamos a salir de la matrix nutricional y vamos a empezar a comer lo que realmente quiere nuestro cuerpo y para eso es básico el ayuno intermitente el ayuno intermitente os lo digo bien hecho a partir de las 12 horas está bien 12 horas de ayuno está bien pero si podéis en el menor tiempo posible y a las 17 horas diarias 16 17 horas diarias de ayuno es básico por ejemplo acabáis de comer a las 4 y ya no coméis nada más hasta las 9 de la mañana del día siguiente recordad cuando empecéis a primera semana os moriréis de hambre por la noche o subiréis por las paredes que es lo que me pasa a mí pero ahí entonces el propósito la imagen que os habéis forjado es lo que hará que no tenéis la toalla mi imagen como os decía es esta cada cual tiene que buscar su imagen su muro aquello que no quiere en su vida aquello que lo duele mi imagen era esta yo no quería acabar con mi madre en silla de ruedas iba por el camino iba por el camino fijaos fijaos lo que me parecía realmente a mi madre en esa foto y yo pensaba en eso cuando estaba a punto de caer en la tentación de ir a la nevera de comerme algo y tal decía no sigue y obviamente miraba a mi hijo miraba a mi hijo y decía el día de mañana vas a tener un súper padre no sólo un súper padre que ya lo tienes sino que el día de mañana tus nietos tendrán un súper abuelo que podrá jugar con ellos los podrá tirar el cielo nos podrá a tirar y agarrar de nuevo porque porque estará fuerte tendrá músculo estará fuerte y estará sano y será una inspiración para ti para tus nietos y para todo el mundo si es necesario ese es el propósito bien hay uno intermitente todos los días a rajatabla a rajatabla todos los días si queréis mira de lunes a viernes el fin de semana os lo podéis saltar pero al principio tenéis que ser disciplinados en esto shock tratamiento de shock al principio luego con el tiempo cuando ya aprendáis a escuchar al cuerpo no hará falta que lo hagáis todos los días yo mismo ahora mismo yo el ayuno intermitente lo hago dos tres veces a la semana el ayuno este de 17 horas el ayuno normal de 12 lo hago todos los días yo cada día hay uno mínimo 12 horas y algo tres días a la semana unas 17 18 horas pero ya no es como antes porque porque ya se escuchará mi cuerpo y sé lo que me pide cuando lo pide y como lo pide pero para escuchar al cuerpo necesitamos ponerlo en silencio y cómo se pone el silencio al cuerpo mediante el ayuno intermitente a partir de aquí ya sabéis que la ciencia tenéis muchos vídeos en youtube donde se habla de los beneficios incalculables que tiene el ayuno intermitente sobre todo porque hace un proceso en el cuerpo natural que es el proceso de la autofagia que permite ya no sólo comerse la grasa comerse la grasa la grasa que se acumula aquí la barriguita que es la que cuesta más de quitar y es la que contrae es la que conlleva a problemas cardiovasculares incluso riesgo de ictus infarto etcétera 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 no sólo por eso sino porque también depura al cuerpo a través del ayuno intermitente tú de puras toxinas te rejuveneces porque en las dos últimas horas a partir de las 15 horas de ayuno hay un proceso que se llama de crecimiento de hormonas madre generación de hormonas madre en el cuerpo humano en el organismo se generan más hormonas madre es lo que hace que uno rejuvenezca por eso la gente que empieza a hacer ayuno intermitente y que lo sostiene en el tiempo de repente se ve más joven tienen un aspecto más juvenil una piel más lozana cuando empecéis a hacer esto y llevéis a un mes algunos os dirán oye que te has hecho un lifting te has hecho algo no estoy haciendo ayuno intermitente estoy escuchando a mi cuerpo le estoy dando de comer aquello que realmente necesita y ya está nada más de acuerdo ayuno intermitente luego si tenéis dudas en las preguntas en la sesión de preguntas y dudas la resolveremos bien a el ayuno intermitente obviamente en esas 17 horas de 12 a 17 horas esa ventana de no ingesta de no comer nada así que puedes tomar infusiones puedes tomar infusiones café agua agua con gas pero nada que lleve azúcar ni azúcar ni refrescos cero eso es lo peor que hay nada que lleve edulcorante nada mira yo por ejemplo mira que tengo aquí tengo lo que se llama un gin tonic de pobre que es un gin tonic de pobre esto os engaño esto es bichí agua con gas agua con gas bichí por cierto no me paga no paga este programa pero bueno es una de mis marcas favoritas con un poquito de limón y yo me hago la idea que me estoy tomando un gin tonic en este domingo por anoche pero es un gin tonic perfecto porque no tiene alcohol no me sube a la cabeza y no me engorda no tiene calorías o sea que genial oye mejor imposible que buscar también de estos trucos luego haremos otros trucos también para engañar un poco al cuerpo a la mente sobre todo a la mente para que nos deje tranquilos y nos deje el llevar a cabo este proceso de regeneración de recuperación de nuestra salud bien ayuno intermitente vamos después a algo importantísimo porque si sólo haces ayuno no vas a conseguir el objetivo necesitas mover el culo tienes que moverte moverte como sea yo por ejemplo cuando pesaba 125 kilos aquí veis cuando pesaba 125 kilos no podía obviamente ponerme a correr por la playa como un loco me cascaría las rodillas en nada en 5 minutos hay ejercicios que uno no puede hacer por el punto de partida en el que está y eso hay que ser muy consciente de las limitaciones que uno puede tener en el punto de partida que no quiere que no quiere decir que después cuando te rejuvenezcas cuando recicles tu cuerpo eso no lo puedas conseguir como os voy a explicar yo en mi caso que hacía bueno me gustaba mucho caminar pues salía a caminar todos los días al principio media hora al poco tiempo y que podía más una hora en un par de semanas pasé a la hora y media hasta que llegó un día en que caminaba tres horas diarias me levantaba a las cinco y pico o seis de la mañana y hasta las nueve de la mañana me iba a caminar por aquí y por allá de sin parar eso me fue muy bien para que para desbloquear el cuerpo el cuerpo necesita movimiento y porque necesita movimiento aparte de que eso te ayuda a generar más músculo que más más calorías más grasas etcétera etcétera es por una cuestión mental si tú vas a caminar cada día y ves que poco a poco vas caminando más que tu cuerpo cada vez puede más te das cuenta de lo reciclable que es tu cuerpo te das cuenta de que hay un momento que no el límite te das cuenta de que está recuperando la salud te das cuenta de que cada vez te quieres más te quieres más va muy bien subidón de la autoestima que eso que necesitamos para conseguir el proceso el éxito del proceso por lo tanto si en tu caso pesaba bastante como yo pesaba a caminar que puedes un poquito más pues caminas más que puedes correr un poquito empiezas a correr nadar ejercicio completísimo los que podáis nadar mueves todo el cuerpo incluso ya estás ejercitando la musculatura y la respiración que es otro punto importante la respiración amigos para quemar calorías hablaremos de esa respiración que podemos hacer que tiene que ver con el método wing hoff pero también con el método del river dino renacimiento que eso va genial entonces ejercicio el que podáis pero cada día cada día y nos comáis el coco no digáis no es que sólo puedo caminar media hora ya está bien recordad filosofía kaizen pequeños pasos nos llevan a conseguir grandes objetivos un día puedes media hora media hora un día puedes 20 minutos 20 minutos da igual poco a poco haciendo esas cosas y las haces a diario que es importante hacerlo todo todo a diario te acercará a tu gran objetivo roma no se construyó en dos días roma no se construyó en dos días date paciencia date tiempo que lo vas a conseguir y en menos tiempo del que tú crees pero no tires la toalla no digas no yo es que si no tengo mínimo una hora para correr o para ir a caminar no lo hago hazlo aunque tengas 15 20 minutos pero hazlo hazlo es importante más pasos pautas que os recomiendo que yo he hecho que he recomendado a otras personas y que ha funcionado a todo el mundo hombre en la línea del ejercicio a la más mínima que podáis yo recomiendo que hagáis esto fuerza entrenamiento de fuerza bueno ahí me veis una foto que compartí un día en el gimnasio que es uno de mis templos ahí procuro ir si no cada día día sí día no procuro ir menos de tres cuatro días a la semana no voy me ayuda a estabilizar también el cuerpo la mente y mucho más para mí fue un antes y un después porque yo si caminaba hacía elíptica pero qué pasa cuando estás en un proceso de pérdida de peso acelerado como el que yo estaba de pérdida de mucho peso en poco tiempo los tejidos qué pasa con los tejidos que se quedan colgando en mi caso no tengo la suerte de que no se me ha quedado nada colgando pero claro porque no se me ha quedado ningún pellejo porque no se me ha quedado nada colgando que lo que eso que les pasa a muchas personas que adelgaza muy rápido porque descubrí el enteramiento de fuerza y yo no era de gimnasio y ahora el típico que criticaba los cachitas ya este tío el cachas de gimnasio todo el día allí está todo el día y seguramente no se habrá leído ni un libro están todos obsesos enfermos todos se toman esteroides etcétera 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 esteroides no esteroides esteroides pero esteroides la esteroides es otra cosa la esteroide nos caerá a todos como no cambiemos esteroides no no es cierto empecé me apuntó un gimnasio en barcelona y empecé a ir cada día cada día cada día y me costó porque cuando empiezas en el entrenamiento de fuerza al principio claro es un cambio de rutina brutal y te sientes como desmotivado porque al principio puedes coger muy poco peso porque tu cuerpo no está acostumbrado no te preocupes no te castigues te lo vuelvo a decir filosofía caicen pequeños pasos te llevan a conseguir grandes objetivos caicen 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 metíos esta palabra en la cabeza caicen y poco a poco fui incorporando el entrenamiento de fuerza de mi vida qué pasó entonces ese fue el momento en el que perdí peso más rápido y además definiendo mi cuerpo lo que se llama reestructuración corporal por eso es tan importante compaginar ayuno intermitente una alimentación consciente con ejercicio pero sobre todo si puede ser entrenamiento de fuerza algunos diréis ahora ya les pero yo es que no tengo dinero ahora para ir al gimnasio y tengo dinero tengo tiempo me da pereza no pasa nada hay una cosa maravillosa y encuentras hay un montón de vídeos por internet que se llama calistenia mírate vídeos de calistenia hay ejercicios buenísimos con los que puedes entrenar toda tu masa muscular sin necesidad de gastarte un euro en una mancuerna con el propio peso del cuerpo puedes entrenarte y puedes conseguir resultados maravillosos porque es tan importante el entrenamiento de fuerza os diré por qué a efectos prácticos el músculo cuando lo entrenas porque ya sabes que el músculo que pasa hay una micro rotura no cuando hace levantas pesas hay una micro rotura entonces luego el músculo se reestructura y aumenta de tamaño claro en el momento que sufre esa rotura y se reestructura necesita proteína grasa y calorías qué quiere decir eso si tú haces entrenamiento de fuerza cada día que más calorías de continuo aunque estés durmiendo si haces cardio sales a correr que está muy bien que sepas que con el cardio vas a quemar en el momento pero ya está luego no quemas lo bueno en el entrenamiento de fuerza es que te estás quemando que más calorías cada día todo no cada día en todo momento aunque estés durmiendo sigues quemando calorías por eso yo siempre recomiendo entrenamiento de fuerza a vuestro ritmo no hace falta que levantéis a ello que sea 200 kilos en presbancas con calma poco a poco tampoco es cuestión de que es lesiones en dos días no sois atletas no sois culturistas simplemente se trata de generar más músculo para qué para quemar calorías de continuo adelgazar sin que tampoco se os caiga la piel ni tener un mal que cada vez afecta más personas en edades avanzadas que es la sarcopenia la sarcopenia es la falta de músculo y es lo que hace que personas de 60 o 70 años de repente al caerse se puedan romper una pierna con muchísima facilidad los huesos se vuelven más frágiles pero por qué porque falta un músculo que los proteja entonces esto no se hace solo por algo estético bonito adelgazar y demás se trata para tener una salud de hierro con 60 70 80 y 90 años tenemos que evitar la sarcopenia por eso es tan importante el entrenamiento de fuerza para generar músculo y proteger nuestros huesos que no se conviertan en frágiles el día de mañana que no se nos rompan los huesos a la más mínima por eso es tan importante más cosas luego recordad que el chat está abierto contestaré todas vuestras preguntas a otra cosa importante mira que yo lo hice que yo no hice tenía que haber hecho pero bueno lo estoy haciendo ahora me estoy recuperando si vais a perder peso sobre todo mucho peso tenéis también que combinar el entrenamiento de fuerza con cremas antiestrías ponidos cremas antiestrías hay productos naturales evita cualquier elboristería incluso hay tiendas por internet donde podéis comprar cremas antiestrías de calidad que es importante para que precisamente para que la piel vuelva a su sitio que no haya estrías y ayudar al cuerpo a esa reestructuración corporal y es algo que no hice y bueno pues ahora ya lo estoy haciendo y lo estoy más o menos resolviendo pero si vais a iniciar un proceso ahora mismo de pérdida de mucho peso crema antiestrías como las cremas que se ponen las embarazadas por lo mismo seguimos a ver qué más pautas hombre esto es importantísimo respiración hipopresivos y ducha fría qué son los hipopresivos venga va ahora os voy a enseñar mi barriguita la barriguita tiene hipopresivo de esta manera haces que la piel cada vez más se adhiera al músculo como sabéis fijado a mí claro me sobra un poquito de piel que esto poco a poco con hipopresivos y con lo que os voy a explicar ahora poco a poco esa piel irá volviendo al músculo y ya no se verá esa parte un poco desprendida es lo único que sí que es cierto aún no he conseguido y es que esa piel que sobra un poquito no haya vuelto del todo al músculo pero bueno hay que seguir trabajando en ello porque no voy a ir al quirófano no pienso hacer que me operen como en su día tampoco quise que me pusieran un balón gástrico que es lo que me recomendó el médico el médico de cabecera me dijo álex ponte un balón gástrico que es lo que hace la mayoría y les funciona no dije no yo fuerza voluntad disciplina autoestima lo voy a conseguir nada de operarme y con esto con la piel voy a hacer lo mismo por tal autoestima disciplina no voy a operar no voy a operar los hipopresivos de esta manera vas haciendo hipopresivos a tu ritmo lo bueno de este ejercicio de los hipopresivos hay muchos vídeos en internet por si quieres aprender diferentes modalidades de hipopresivos lo bueno de esto lo bueno de esto es que lo puedes hacer en cualquier sitio puedes estar en el metro o en el coche donde sea y puedes ir ejercitando el abdomen de esta manera lo notaréis enseguida como perderéis perderéis estómago perderéis barriguita eso va muy bien os lo recomiendo luego respiración yo recomiendo respiración puede ser la respiración conectada del método windhoff como la respiración de reverding que para mí es más sencilla que es así la respiración de reverding es respirar con el pecho cinco veces a través de la boca y cinco veces a través de la nariz a través de la boca recordad que se respira de pecho no de el aire ya fragma de aquí el aire tiene que ir aquí está hacerlo dos veces y ahora por la nariz fijaos que esta respiración es conectada quiere decir que no hay pausa entre inhalación y exhalación es no hay pausa es importante que haces con esto activa ese metabolismo activa es vuestro metabolismo y no sólo eso disipa eso esta bruma mental que va a ser clave para llevar a cabo vuestro éxito esto que acabo de hacer yo mismo despierta más que dos cafés juntos que dos cafés por la mañana tú haces este ejercicio te despiertas automáticamente es importantísima esta respiración no hace falta caer 50.000 respiraciones sólo está estas cuatro respiraciones conectadas que he hecho yo tenéis más que suficiente por la mañana por la tarde si vais en el metro aquí allá en cualquier sitio si combinais esto con hipopresivos os lo digo vais a conseguir mucho más rápido vuestros objetivos y os va a ir mucho mejor importante también aquí sí que hay que tener fuerza voluntad lo digo porque hay gente que esto le cuesta ducha fría ducha fría y si tenéis la suerte de vivir cerca del mar en invierno sobre todo cuando haga mucho frío os vais a la playa y os bañáis si os cuesta en principio soportar mucho el frío pues entraje neopreno entre genopreno entráis en el agua al principio os lo digo parece que estáis a punto de morir la sensación es que te estás muriendo pero es una sensación no es la realidad el cuerpo se adapta a todo qué pasa entonces el cuerpo al notar tanto frío esa hipotermia necesita calentarse como sea entonces qué hace pues echa mano de las calorías que más muchísimas calorías con la ducha fría o bañándote en el mar en invierno yo lo comprobado lo comprobado este año que la primera vez que lo hacía y he notado pues las carnes más fritas he notado incluso que la piel está que me sobra un poquito aquí del estómago de la barriga se adhiere más al músculo porque se te pone la carne de gallina se te pone toda la carne de gallina y empiezas a tiritar incluso si tiritas estás ahí estás tiritando ese es el momento en que estás activando el metabolismo en tu cuerpo es importantísimo este paso que os estoy diciendo ducha fría ducha fría aunque os cueste y si encontréis algún sitio en vuestra ciudad que hagan baños con hielo para allá mira yo he encontrado un sitio en barcelona que iré y si pueda os haré algún vídeo o colgaré una fotografía porque tengo ganas de bañarme en hielo que es aún más más frío incluso que la ducha fría que te pueda caer por el momento que el cuerpo ya se acostuma a la ducha fría entonces tienes que darle un poquito más de frío eso hará primero que se te rejuvenezca el cuerpo vas a estilizar tu figura te vas a quitar las rugas vas a respirar mejor te vas a sentir más vivo mucho más despierto es una maravilla yo te lo recomiendo seguimos espero que estés apuntando bien todas las pautas que os voy que os voy indicando indicando otra cosa importante del entrenamiento de fuerza y ya paso al siguiente capítulo es que le estás enviando un mensaje a tu cuerpo recordad que no estamos trabajando solo con cosas físicas trabajamos también con lo sutil lo emocional con las creencias con el inconsciente en el momento que tú empiezas a hacer enteramiento de fuerza estás enviando un mensaje a tu cuerpo a tu mente de que estás harto de grasa de que ya no quieres más grasa en tu cuerpo sino de que quieres músculo es importante enviar mensajes a tu psique para que te acompañe en tu éxito que jugar con todo no sólo con elementos físicos de nutricionista hay que ir un pasito más allá para conseguir objetivos en la vida y es trabajar con lo sutil con el mundo de las creencias bueno llegamos a un apartado que a mí me encanta que es uno de mis favoritos que es el de alimentación consciente mira alimentación consciente qué quiere decir alimentación consciente primero de todo no cuentes calorías si eres un contador de calorías no vas a adelgazar no vas a conseguir tu objetivo no se adelgaza contando calorías lo típico de es que para adelgazar tienes que tienes que ingerir menos calorías de las que gastas hombre sí sí tiene su razón su lógica pero te puedo decir que no es así porque hay una cosa amigos que se llama metabolismo y el metabolismo no se activa sin comer el metabolismo necesita proteína el metabolismo necesita madera el metabolismo necesita fuego así que amigos hay que comer eso de si comes menos adelgazas hasta cierto punto puede ser pero llega un momento que te bloqueas no se ha pasado nunca que habéis dicho voy a hacer un ayuno de siete días a ver cuánto adelgazo y esos siete días pues si te quitas quizá cuatro o cinco kilos pero y quizá te animas y dices pues venga voy a hacer ocho días nueve días venga diez días y esos diez días no te quitas más kilos te quedas en los cinco kilos que te has quitado no te das cuenta de eso yo sí porque experimentado mucho con mi cuerpo llega un momento que la restricción calórica no le va hasta el cuerpo para seguir adelgazando por eso lo importante es tener alimentación consciente y no contar calorías que es lo importante entonces ser consciente de lo que entra por la boquita aquí voy a poner un ejemplo mira mi gran amigo superalimento que os va a ayudar a acelerar vuestro metabolismo y a saciar os bien el aguacate y mi gran enemigo aquí está el amigo aquí está el enemigo croissant resulta que ambos alimentos tienen el mismo número de calorías el aguacate tiene unas 300 calorías este aguacate tiene 300 calorías el croissant tiene también 300 calorías pero y aquí ya pregunta vuestro sentido común cuál de estos dos alimentos creéis que os va a engordar más el aguacate o el croissant que creéis y eso que ambos tienen el mismo número de calorías obviamente el croissant estos va a engordar muchísimo más por qué os diré por qué esto de aquí que es el gran enemigo el enemigo batir esto bollería procesados etcétera etcétera tiene azúcar hidratos de carbono de fácil absorción cereales todo además procesado esto de natural no tiene nada tú te comes esto y te pones un kilo en un día mucho cuidado con estas cosas las 300 calorías de este de este croissant es como si te estuvieras comiendo yo qué sé mil calorías de cualquier otra cosa ese efecto tiene ese efecto tiene más aguacate y menos cosas mira cosas estoy estoy por tirarlo por la terraza pero no lo voy a hacer a ver si le va a caer alguien en la cabeza y tampoco no quiero caer ningún accidente por lanzamiento de croissant dicho esto alimentación consciente fácil fácil fuera hidratos de carbono fue hidratos de carbono como muchos hidratos de carbono pues de cuando cuando algún tubérculo tipo boniato la patata de muy de cuando en cuando no está mal tampoco muy de cuando en cuando y si puede ser cocida frita no zanahoria muy de cuando en cuando pero va bien verdura a que queráis verdura comeda que queráis en la cantidad que queráis la verdura es muy buena ya sé que hay gente que dice no pero tiene las lecitinas no sé qué estilo otro y es un ladrón de nutrientes bueno yo por mi experiencia personal y por personas que he compartido comer verdura no tiene ningún problema comer verdura comete ensalada fruta cuidado con la fruta fruta lo menos posible fruta una pieza aldiaco mucho y si puede ser frutos rojos arándanos fresas fresones moras frutos rojos fruto seco también bueno de hecho el aguacate es una fruta que es algo que yo descubrí yo pensaba que era una verdura y no el aguacate es una fruta mira fíjate tú pero es una fruta la fruta que te adelgaza a pesar de que te digan que tiene muchas calorías es una fruta que te adelgaza fuera diatos de carbono fuera cereales o sea el pan quitaos el pan es que ni siquiera el pan integral lo sirve a una rebanada de pan integral tiene la misma cantidad de azúcar una cucharada de azúcar blanco vale entonces aquellos que decís no es que yo solo como pan integral de masa madre no sé qué tú sigue comiendo eso que verás tú cómo te vas a hinchar te vas a hinchar vas a tener un pico de glucosa en sangre tremendo que quizá en un futuro se convierta porque es así en una diabetes una enfermedad autoinmune está demostrado ya no hablo de diabetes hereditarias y demás hablo de diabetes incluso en personas en cuya familia no ha habido antecedentes diabetes pero que tienen diabetes porque por la alimentación por la alimentación desde hace mucho tiempo vivimos bajo la tiranía de los hidratos de carbono de los cereales y de los azúcares y de los aceites vegetales y eso ha causado mucho dolor mucha enfermedad y muchas patologías ya no solo físicas sino también mentales comprobarlo está tumbes sin comer nada de cereal pero ni avena integral ecológica biológica y demás no ni pan probadlo veréis como cada vez pensaréis con más claridad la bruma mental que una vez tiene se disipará lo veréis hace la prueba aparte que os deshincharéis enseguida lo notaréis enseguida de ahí que os voy a decir la importancia de escuchar vuestro cuerpo gracias al ayuno intermitente yo por eso experimento mucho yo recuerdo una tarde tenía un poquito de hambre quería experimentar me colmí me comí un bizcocho de chocolate bizcocho de chocolate fue una panadería muy buena de barcelona ha hecho con masa madre productos ecológicos biológicos sin pesticida cacao 100% desgrasado puro no sé qué y tal sí 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 me lo comí se me hinchó la barriga de una manera tuve que hacer un ayuno de casi 20 horas para quitarme el efecto inflamatorio que me produjo aquel bizcocho de chocolate porque porque aprendí a escuchar a mi cuerpo y sé cuándo a lo que le va bien y cuándo a lo que no le va bien y lo sé habitualmente porque me hincha o me deshincha si me hincha me entra como un abotargamiento me entra sueño me duermo es que ese alimento no es bueno para mí si como y no me entra de sueño y no me hincho ese alimento es bueno para mí y aquí fijaos que cuando yo pesaba y vuelvo la foto 125 kilos había un alimento que a mí yo lo tenía prácticamente prohibido que no comía porque siempre había creído que ese alimento sólo se podía comer una o dos veces a la semana sabéis de qué alimentos hablo el huevo mira fíjate mira qué armonía parecimos gemelos el huevo y yo el huevo señores el huevo fundamental en nuestra dieta no aumenta el colesterol no el colesterol malo en todo caso aumenta lo que se llama se conoce como el colesterol bueno que ayuda a la regeneración neuronal a la neuroplasticidad en nuestro cerebro previene enfermedades como el alzheimer entre otras el huevo para la cabecita para el corazón para la barriguita es lo mejor que hay es un súper alimento es un súper alimento comed huevos amigos amigas sin límite sin límite sabéis cuántas calorías tiene un huevo 125 y aparte esto que he dicho es absurdo porque si quieres adelgazar y estar bien no tienes que contar calorías pero bueno yo lo digo como curiosidad 125 calorías y cómetelo como quieras huevo frito huevo revuelto huevo cocido huevo crudo como si quieres tomar solo la yema a lo que te dé la gana hay importante la yema también que hay un poco esta manía entre los culturistas o la gente del fitness de comerse solo la clara que cosa más absurda pero si en la yema está todo pero si en la yema están todos los aminoácidos esenciales que necesita nuestro cuerpo comete el huevo entero no solo la clara el huevo la yema hay gente que no como la llama porque dice que eso es lo que lleva grasa lo que engorda es absurdo primero la grasa es buenísima para el cuerpo la el cuerpo lo que no necesita son cereales y datos de carbono y azúcar eso es lo que necesita el cuerpo todo aquello que aumenta tu azúcar en sangre es lo que no necesita grasa huevos jamón ibérico torreznos proteína eso es lo que nuestro cuerpo necesita y es lo que hace que estemos sanos y cada vez más fuertes y más delgados pero delgados en el buen sentido de la palabra delgados me refiero de estar en el peso porque no se trata de ser un canijo aquí no se trata de que vayas por la calle suple un poquito el viento y te vayas volando eso tampoco porque hay que estar sano hay que estar fuerte la extrema delgadez es patológica también al igual que la obesidad mórbida es patológica la extrema delgadez también es patológica es patológica porque tiene otras consecuencias como la anemia etcétera etcétera y otras muchas cosas huevo yo me como pues tranquilamente 5 yo me como unos 35 huevos a la semana 35 huevos hay días que pasa solo a base de huevos de huevos y aguacate y sabéis cómo también queda muy bien que te sacia y que también son las grandes demonizadas aceitunas y amigos las aceitunas que dices con las aceitunas engordan falso como los que dicen que la sal engorda falso lo que engorda es el azúcar la sal no engorda más sal deberíamos comer en nuestra vida más sal y alguna cosa que me va de maravilla cuando tengo un poquito de hambre media tarde me coge unas almendritas curdas o tostadas da igual y me hago aquí me pongo un montoncito y le pongo sal y pimienta eso es genial es un tentempié que supera cualquier barrita de estas calóricas que te venden incluso en gimnasios o incluso puedes comprar en algunos hospitales que por cierto los hospitales hay que echarles de comer aparte y nunca mejor dicho porque anda que la alimentación que dan en los hospitales persigue de todo menos la salud del paciente ya te lo digo yo pero qué pasa van a lo barato los hospitales van a lo barato y lo barato que es la pasta el arroz de datos de carbono es una alimentación barata que por eso mucha gente no hace el cambio de alimentación porque claro tú te compras un paquete de arroz y con un paquete de arroz pasas la semana y esto yo lo sé que yo recuerdo cuando empecé de becario en la radio hace muchos años yo pasaba muchos meses a base de arroz y pasta porque por 30 céntimos 50 céntimos claro comes ahí comes toda una semana pero como comes de hinchas no hay no hay proteína no hay valor nutricional un auténtico desastre un auténtico desastre más vale gastarse un poquito más tampoco al final te gastas mucho más en la cesta de la compra pero más vale gastarse yo que sé pues un euro 52 euros en este aguacate que comprar tres paquetes de arroz por ejemplo porque esto te alarga la vida el arroz de la corta aunque sea arroz integral ecológico biológico y cultivado a la luz de la luna en los años no nos mucha tontería también con esto de la alimentación que te dicen esto es muy sano esto es muy sano y de sano no tiene nada amigos como aquellos que comen tortitas de arroz no el bio century no estas marcas que hay que pero no es que esto así pues no comes tanto picas un poquito te sacias y te adelgazas mentira esas tortitas es lo peor que hay aparte que te suben la glucosa en sangre te hinchan no te ayudan a adelgazar todo lo contrario hay que romper muchos patrones y muchas ideas falsas que tenemos acerca de la nutrición luego os lo recuerdo tendré el chat abierto para vuestras preguntas ahora voy directo al grano por cierto nada de procesados nada si puede ser nada que lleve código de barras que eso ya sé que es difícil porque todo lleva código de barras hoy por hoy pero alimentación lo más natural posible carne que sea carne de pasto huevos los huevos tienen que ser de gallinas camperas creadas a la aire libre y si puede ser investigar y confirmar que es así porque a veces hay gente que va de lista y te pone gallinas camperas al aire libre y luego buscas un poco por internet cuatro imágenes están todas hacinadas ahí en jaulas entonces es importante ya que vamos a comer proteína animal porque la proteína animal lo siento mucho lo siento por mis amigos amigas veganas o vegetarianos que estarán viendo este vídeo es imprescindible para la vida para tener una buena salud lo siento mucho que comer carne hay que comer carne pero aseguro asegurémonos que sea carne de animales que no han sido maltratados de animales que han sido bien cuidados carne feliz como se suele decir parece un poco absurdo esta definición pero bueno se le llama así para para definirlo mejor de acuerdo seguimos bien estímulos para no tirar la toalla en el proceso bueno ya más o menos ya os ido avanzando cositas durante el vídeo claro tienes que buscar estímulos el estímulo puede ser el propósito esta imagen que os decía yo no no quiero acabar como mi madre y cuando estoy tentado en tirar la toalla miro esta foto y de repente me muevo para que eso no pase pero a veces también hay que buscar no sólo estímulos en negativos sino también estímulos en positivo para eso hay una técnica que yo recomiendo y que yo he utilizado y queda muy bien que es lo que se llama como el mapa del tesoro esta es una técnica una herramienta que se utiliza mucho en la ley de la atracción el mapa del tesoro en qué consiste esta técnica simplemente coges una cartulina o una hoja lo que tengáis a mano y ahí pues vais pegando imágenes de lo que queréis ser el día de mañana aquello a lo que aspiráis cómo os gustaría tener vuestro cuerpo a dónde queréis llegar tal esas imágenes son muy estimulantes incluso puedes poner una imagen de cuando tú eras más joven una imagen de cuando eras más joven que habitualmente cuando somos más jóvenes pues estamos más delgaditos o mejor de cuerpo y en mi caso no es decir yo físicamente nunca está tan bien como ahora en mi caso pero os puede servir como estímulo de decir hombre si yo he estado así lo puedo volver a estar porque esta es otra cosa que nos vean con cuentos de que hay un momento cuando cumples 40 años que metabolismo se ralentiza y entonces el cuerpo entra en decadencia falso eso no es cierto el cuerpo se puede recuperar y reciclar a cualquier edad con 40 50 60 70 años y sabes lo que tienes que si sabes lo que tienes que hacer por lo tanto está bien ponerse como estímulo esas fotos cuando éramos más jóvenes para que para ir acercándonos para tener estímulos en positivo y decir mira voy a ir a eso voy a estar como estaba antes no sólo eso sino que voy a estar mejor incluso de como estaba antes estímulos en positivo importante volvemos a la filosofía que dicen pequeños pasos con pequeños pasos se consiguen grandes objetivos nunca olvides agradecerte todo lo que estás haciendo por ti que lo haces por ti y también lo haces por los demás porque no quieres ser un lastre acordaos el propósito de por qué hacemos estas cosas nunca olvides de agradecértelo habrá días habrá días que por el ritmo de vida si tenemos hijos tenemos que ir al trabajo etcétera etcétera quizá no tendremos tiempo ni de ir al gimnasio no tendremos tiempo ni de ir a caminar pero a menos ese día por ejemplo sí que habré tenido tiempo pues mira de hacer ayuno de no cenar que dices bueno tengo un poquito de hambre pero mira hoy no voy a cenar y aparte como no he hecho ejercicio pues mira lo compenso por aquí o hay días por ejemplo que porque estás con mucho estrés o mucha ansiedad y necesitas comer algo más bueno pero ese día lo compensas porque has hecho algo de ejercicio aunque sean 15 15 20 minutos media hora de igual agradecetelo cada día te lo escribes antes de ir a dormir todos los pequeños pasos que has dado ese día para conseguir tu objetivo lo escribes lo miras y que entre en ti un sentimiento de gratitud de agradecimiento absoluto por ti porque porque eso te hará ver que vas progresando que progresas no hay nada más desmotivante desmotivador que ver que no progresas o que de repente es que esto mira tenía que haber al gimnasio no y dos que soy un desastre hoy mira esta mañana estaba ahí en el trabajo y de la cafetería y mira oye pues me he comido un croissant dios mío es que no tengo fuerza de voluntad porque en machacarnos y castigarnos somos los números uno somos especialistas en machacarnos en castigarnos en flagelarnos pero en agradecernos y en querernos somos una auténtica mierda y perdonad la contundencia de la expresión pero es que somos nuestro peor enemigo podríamos ser nuestro gran aliado podemos ser magníficos podemos motivarnos influir en nosotros de una manera tan positiva que nos haría capaces de conseguir cualquier cosa en el mundo pero esa capacidad de influencia que tenemos sobre nosotros mismos lo utilizamos para mal para castigarnos para tirar la toalla no agradeceos la gratitud el agradecimiento es básico es importantísimo más cosas vale importante tienes que darte un premio hay que darse un premio si tú ya ves que llevas unos días haciendo el ayuno intermitente alimentándote bien que ya el croissant lo has tirado por la terraza y come solo huevos aguacates pollo campero pescado marisco mejillones ostras que has quitado el azúcar de tu vida que tomas como mucho pues un gin tonic de pobre que es agua con gas y un poquito de limón que parece gin tonic pero no lo es a vuestra salud por cierto si vas haciendo todo esto pues una vez a la semana date una alegría sobre todo si vas a quedar con la pareja o con tu novia con tu novio o con unos amigos y vas a cenar pues te comes unas bravas y te da la gana y te comes a ello que sé y te tomas pues una botella de vino tinto ahí a medias con un amigo pues te la tomas no pasa absolutamente nada de hecho os voy a decir una cosa jajaja voy a decir una cosa que os va a gustar al metabolismo le encantan los cambios qué quiero decir con esto si tú has estado de lunes a viernes portándote bien y el sábado te portas mal el metabolismo te lo agradece quemando más calorías y más grasa de lo normal por eso no es de extrañar que si de lunes a viernes sigues unas pautas luego el sábado te lo saltas y te despiertas al domingo con la barriga el estómago más plano te notas como más deshinchado y dices pero cómo puede ser pues ayer me salí de tapas con los amigos y bebí lo que no está escrito porque al metabolismo le encantan los cambios no puedes hacer siempre lo mismo metabolismo de cuando tienes que cambiarlo un poquito porque si no nos acelera y recordad es básico acelerar el metabolismo truco para acelerar el metabolismo comer aguacate básico es un súper alimento que acelera el metabolismo almendras también acelerar el metabolismo el huevo también lo acelera pero un truco que os van a ir muy bien cuando hagáis el ayuno intermitente estés a punto de acabarlo sobre todo si entráis ya en las dos últimas horas que es a partir de la hora 15 aquellos que habéis el ayuno de 17 horas es importante que en esas dos horas toméis café café solo café sin azúcar no pongáis azúcar ni edulcorante ni peor aún la cómo se llama esta la el azúcar este que está de moda y bueno ya luego se me viene a la cabeza da igual ni edulcorante ni azúcar café solo americano como queráis eso va a hacer que el metabolismo pise el acelerador en esas dos horas que son básicas recordad que el ayuno intermitente permite la autofagia y la auto magia la autofagia pasa a la generación de hormonas madre que es lo que hace que el cuerpo se recicle y rejuvenezca por eso cuando a mí me dicen el café es malo no es malo ahora tienes que saber cuándo tomarlo para que sea muy beneficioso las dos últimas horas del ayuno café por ejemplo os vais acabáis de comer a las cuatro y ya no coméis nada hasta las nueve de la mañana del día siguiente pues cuando despertéis a las ocho por ejemplo os hacéis un café y a las nueve ya desayunas pero lo primero de todo el café que nos gusta el café bueno ahí hay hay productos similares o cosas similares que podéis hacer como por ejemplo una infusión de jengibre con limón y fusión de jengibre con limón tiene un efecto muy parecido al café no es tan potente como el café pero tiene un efecto parecido a aquellos que no soportes el café porque es muy amargo nos gusta no sienta bien pues os tomáis eso lo vuelvo a decir esto que estoy explicando son cosas que ahí me ha funcionado y que yo explicado a otras personas y que de momento a todo el mundo que sólo explicado le ha funcionado lo cual no quiere decir que quizá a ti te vaya a funcionar yo estoy seguro que te va a funcionar ahora tienes escuchar a tu cuerpo y ver que es aquello que te conviene más que te conviene más infusión de jengibre con limón que no café pues tomas infusión de jengibre con limón ya está de acuerdo truco para apretar pisar el acelerador del metabolismo y con esto hombres hacéis todo esto que os he dicho vais a cambiar vuestro cuerpo sí o sí y vais a rejuvenecer vuestro cuerpo os vais a reciclar vais a recuperar vuestra autoestima vais a ser personas independientes y personas importante personas que no dependerán tanto de la industria alimentaria y sobre todo la farmacéutica porque veréis que no notaréis que no necesitaréis tomar tantas pastillas para estar bien quizá quien sabe pues ni hará falta que toméis ninguna pastilla para estar bien estar fuerte con vosotros mismos estar fuerte y sano que es el objetivo de todo no se trata de estar delgado que a veces nos pasamos con el elogio de la delgadez y estar delgado lo siento no es sinónimo de estar sano yo veo mucha gente llegada por la calle que su aspecto no es que sea precisamente sano hay que estar fuerte hay que estar bien que está fuerte por cierto antes de pasar ya las preguntas voy a empezar a contestar todas vuestras preguntas en el chat os recomiendo un evento que voy a hacer la semana que viene que es la triple transformación de ales garcía es decir yo mismo que es un evento que vamos a hacer online y presencial en la productora de ales comunica lo podéis seguir online desde cualquier parte del mundo y también podéis venir presencialmente en este evento que durará aproximadamente unas cuatro horas en la que pues no sólo voy a hablar de todo esto que os hablado hoy sino que os voy a dar muchas más pautas claves técnicas dinámicas herramientas para la transformación a todos los niveles porque no se trata sólo de transformarse físicamente sino también emocional mental y espiritualmente la triple transformación de ales garcía aunque de alguna plaza disponible sobre todo aquellos que queráis venir al presencial tenéis toda la información en el enlace que os acabo de compartir en el chat importante a todos aquellos que os apuntéis no sólo podéis asistir al evento y podéis ver luego el curso en diferido grabado en vídeo sino que entraréis a formar parte de un grupo privado de telegram mentorizado por mí en el que a diario también daré respuesta a vuestras preguntas y compartiré también avances porque claro yo cada día voy descubriendo cosas nuevas a cosas que veo que van bien que me funcionan y os la recomendaré también en ese grupo y ese grupo es vitalicio para toda la vida a entrar esa forma parte lo único que tenéis que hacer es reservar vuestra plaza pues hay en ales comunica tv.com en el enlace que os acabo de compartir y ahora sí venga va vamos a contestar preguntas me ha alargado un poquito más de lo previsto pues que había que explicar mucha cosa y me ha dejado algunas cosillas pero bueno ya el 23 de julio os acabaré de explicar que es el próximo domingo 23 de julio se acabaré de explicar todo lo que puedes hacer para transformar vuestro cuerpo pero también vuestra vida conseguir todo aquello que os propongáis porque si quieres puedes yo lo siento mucho a mí estos listillos que dicen no es que si quieres no puedes no si quieres puedes no das con historias si quieres puedes no hay más yo lo he demostrado lo he experimentado vale araceli fernández pregunta cuando cuando comes puedes comer lo que quieras dentro de los límites de no carbohidratos no azúcar sí 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 a ver hay unas pautas generales araceli tú puedes comer lo que quieras normal es comer dos veces al día y hay días incluso como sólo una vez entonces importante no comer carbohidratos no comer cereales no comer azúcar no carbohidratos no cereales no azúcar carbohidratos en forma de tubérculos tipo boniato patata de cuando en cuando zanahoria sí sí verduras y la que quieras y más ensalada sí siempre y cuando no sea lechuga iceberg salí corriendo la lechuga iceberg pero corriendo es agua esa es una lechuga que hace que retengas líquidos y además no tiene ningún valor nutricional por eso además es la más barata que hay vale pero si puedes comer lo que quieras araceli incluso en cantidad lo vuelvo a decir no contéis calorías no sirve nada contar calorías seguimos aquí por cierto que os voy a poner aquí me gusta que hagas este comentario mirari goenaga dice que ha hecho el detox de marialena amígura comiendo fruta y verduras a recomiendas proteínas etcétera voy a dejar aquí abajo en la descripción del vídeo los profesionales que me han apoyado de los que ha aprendido muchísimo para hacer este cambio porque porque de bien nacido ser agradecido y hay que recordar y agradecer siempre a las personas que te ayudan en el camino a mí mariana amígura jesús bock mano ramírez xano rius etcétera etcétera me han ayudado muchísimo en mis cambios en los cambios que he vivido estos dos últimos años y os pondré también su número de contacto por si necesitáis más información mirari pues es una buena pregunta la que haces porque claro y aquí volvemos a lo de siempre cada cuerpo puede ser un mundo si no tienes que escucharte claro yo comprobado y no solo dios no personas a las que les he recomendado esta dieta que es una dieta paleo dieta cetogénica casi casi cetogénica porque yo no soy tan yo no soy tan estricto yo si quieres comer fruta de cuando en cuando puedes comer sin problema verdura la que quieras y más entonces lo que decías de la fruta la fruta con moderación porque la fruta tiene azúcar tiene fructosa y es un pico de glucosa entonces que como yo como fruta yo por ejemplo y mi cuerpo me ha pedido a mediatara me ha pedido una manzana y he salido la frutería de aquel lado me he comprado una manzana y me con una manzana muy a gusto porque porque mi cuerpo me lo pedía y me ha sentado de maravilla me ha sentado muy bien porque mi cuerpo me lo pedía ahora como por obligación manzanas todos los días no como sólo con el cuerpo me lo pide cuál es la fruta que como habitualmente que es un súper alimento fantástico y que el índice de glucemia que tiene es bajísimo tiene muy poco azúcar es los arándanos los arándanos es una fruta espectacular los frutos rojos fresas fresones moras fantástico no no estoy diciendo que no comas fruta estoy diciendo que selección es el tipo de fruta y que tampoco te pases con la fruta porque estás comiendo azúcar vale una fruta por ejemplo que se estela mucho en verano que mucha gente come pensándose que les ayuda a adelgazar y luego pasa todo lo contrario es la sandía o el melón de cuánta gente se come para cenar solo sandía y dice no es casi cuido físico cuido la línea dios mío que locura pues estás comiendo solo sandía para cenar te estás engordando te estás hinchando lo peor que hay por la noche esa fruta es decir abandonar la idea de que para adelgazar hay que comer fruta por la noche no es que yo me como pues una manzana un yogur y ya está te vas a engordar si comes solo una manzana un yogur lo siento mucho te vas a engordar come bien sacia te hace unos revueltos de huevos te haces un bistec de ternera un muslo de pollo te haces un yo que sé un bacalao o te haces un salmón o te haces una buena ensalada con un poquito de de bonito del norte más que el atún este que venden en latas de bonito se puede ser bonito del norte mejor o te haces unos boquerones en vinagre eso sí la proteína por la noche entra muy bien unas costillas de cordero y ya sé que esto que estoy diciendo os va a chocar a muchos sobre todo aquellos que eso es veganos o vegetarianos pero yo os lo digo es decir yo aquí no estoy hablando de ideologías ni temas culturales estoy hablando de lo que funciona y lo que no funciona de lo que es sano y lo que no lo es y yo he comprobado experimentado en mí y en otras personas que esto que estoy explicando y recomendando es sano y le sirve de momento a todo el mundo no me encontré a nadie que no le funcione le sirve a todo el mundo luego obviamente investiga si ves que hay estudios científicos que lo apoyan pero al final que haya estudios científicos o no es lo de menos porque un estudio científico os lo digo en estudio científico depende en función de quién pague ese estudio te dará una cosa o te dará la otra y se pueden manipular por lo tanto el cuerpo escuchar el cuerpo ahora dice alex mi dieta se parece mucho a la que recomiendas pero no hago ayuno porque tengo miedo a adelgazar me siento mi peso ideal y soy de metabolismo rápido sería recomendable el ayuno a ver ahora si tú estás bien no lo hagas sí que es cierto que el ayuno ayuda a rejuvenecer el cuerpo porque generas más como decía antes más en células madre como generas más células madre eso te rejuvenece te repara el cuerpo por dentro pero en tu caso quizá pues no haría falta un ayuno diario hacen dos ayunos a la semana de 15 horas de 12 a 15 horas y ya está pruébalo pero no lo hagas todos los días no porque si estás en si te sientes bien estás fuerte estás en tu peso armando de stefén qué tipo de frutas puedes comer con lo que decía antes a ver por poder puedes comer lo que te dé la gana aquí oye cada cada cual es libre ahora frutas saludables que no aumentan el azúcar en sangre arándanos fresas fresones moras frutos rojos todo eso la manzana también está mal no es una mala fruta la naranja no está mal pero la naranja si puede ser naranja tiene que ser comida comida y no hay que pasarse no hay que pasarse quizá se os gusta mucho las naranjas y es temporada que estás otra el comer fruta de temporada comeos tres naranjas a la semana las tres naranjas a la semana está bien ahora esto que hace la gente que se hace zumos de naranja naturales y hay igual y cuban zumos de naranja con seis o siete naranjas ahí se toman un litro y dios mío la azúcar que están tomando y la de consecuencias que luego tendrán porque esto seguramente es que no estáis enseguida cuando os tomáis una granja de un litro ahí natural recién exprimido lo primero que te entra sueño lo primero que te entra sueño la vitamina c se puede conseguir de muchas maneras comiendo por ejemplo brócoli brócoli es una verdura fantástica otro súper alimento comed brócoli y además en cantidad como es un kilo de brócoli se os da la gana y eso será mucha más vitamina c de 50.000 manzanas a ni dice que recomiendas para desayunar pues mira mis amigos el huevo y el aguacate yo me hago siempre un revuelto de 45 huevos un aguacate entero algunas aceitunitas y con eso me sacio para toda la mañana es que no necesito comer más ya ya hasta la hora de la comida y hay días incluso que no tengo ni hambre para comer ya ni como por eso lo que decía antes hay días que sólo hago una comida al día porque no necesito más ross melgar dice yo hago ejercicio no consumo azúcar ni pastas ni arroz ni papa ni zanahoria no fruta solo piña de vez en cuando y he subido de peso corroinado estoy fuera de mi peso vale pues deja la piña pues deja la piña porque se tiene la idea de que la piña ha sido para adelgazar y no es así no es así ross lo siento y si dices que es de vez en cuando bueno habría que ver también esto si te apuntas ross si te apuntas al evento que haremos el 23 de julio de la triple transformación como formarás parte de la puntarte de este grupo que habiremos en telegram este grupo privado exclusivo a ella yo también repasaré caso por caso y analizaremos todas las pautas porque seguro que hay algo de lo que aquí me has dicho que no lo has incluido me falta información porque si haces todo eso es imposible que haya subido de peso entonces hay algo que no me has contado o algo que tú y yo no hemos repasado porque hay algo que no has hecho o has hecho que hace que haya subido de peso vale de momento deja la piña come arándanos bien seguimos erika dice yo me apunto perfecto erika ahí nos vemos vamos a conseguirlo amiga lo vamos a conseguir este grupo no va a ser solo para adelgazar que es un grupo para recuperar la fuerza el poder en uno mismo la autoestima es un grupo que vamos a aplicar a todo y a conseguir también objetivos profesionales personales de todo es un grupo para empoderarnos que lo sepáis rosmelgar alcohol bueno si a ver el alcohol quizá en tu caso hay personas y personas hay personas que el alcohol les afecta más que a otros y le ralentiza el metabolismo quizás no es tu caso yo no sé alcohol cuánto tomas yo mi caso por ejemplo tomo como mucho una vez a la semana y un par de copas de vino tinto que es el licor que mejor me siento no por nada nada más como mucho ya hay semanas que ni lo vuelo porque me lo noto enseguida cuando tomo un poquito de alcohol me pesa un poco quizá es eso tona jim dice este vídeo quedará grabado sí sí o sea este mismo enlace el vídeo queda grabado lo podéis ver tantas veces como queráis ester badia con el hipotiroidismo se puede hacer ayuno sí ester de hecho recomendable sí tira bien a hacer el ayuno teniendo en cuenta que el hipotiroidismo se tiende a pensar de que es algo crónico incurable que nos acompaña toda la vida y no es así es algo que mediante la alimentación y hábitos sanos hábitos de vida lo podéis transformar y lo podéis cambiar vale no sería primer caso de persona diagnosticada con hipotiroidismo que haciendo ayuno entrenamiento de fuerza y con una alimentación consciente tal y como yo os he comentado antes ha dejado de tener esos síntomas del hipotiroidismo adelgazado y se siente perfecta y fuerte y bella así que sí Armando de Steffen dice las células madres generadas por ayuno intermitente te ayuda a mejorar la vista sí sí Armando sí digo que sí Mística dice muy muy importante tienes que tomar agua para eliminar lo que debe eliminar el cuerpo si no cuesta mucho bajar de peso el agua es importante muy bien Mística muy bien este apunte agua no os obsesionéis tampoco con la cantidad de agua porque cuando coméis verdura ya coméis agua cuando coméis carne coméis agua cuando coméis huevo coméis agua es decir todo tiene agua pero beber agua muy bien y sobre todo entre horas nunca bebáis agua ni bebáis es posible mientras comáis ¿por qué? porque cuando uno come entra en acción el proceso digestivo si tú bebes es como si abortaras el proceso digestivo lo dificultas por eso hay que beber o antes de comer una media hora antes de comer o una vez ya se ha hecho la digestión de ahí bebes lo que te dé la gana o sea beber lo que te dé la gana Pequen dice dónde puedo apuntarme en el grupo mira lo tienes aquí en este enlace que te he puesto aquí pone la triple transformación de Alex García que es este evento que haremos presencial y online y quedará grabado en vídeo la semana que viene el 23 de julio a todos aquellos que reservéis vuestra plaza empezaréis a formar parte porque el grupo lo voy a abrir mañana mismo ya empezaréis a formar parte del grupo de telegram de la triple transformación un grupo en el que os lo vuelvo a decir no sólo hablaremos de cómo adelgazar hábitos físicos sino también hábitos espirituales emocionales que os van a empoderar Ana Ana dice todo lo lácteo fuera pues sí Ana sí 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 lo siento la leche es que además la leche que si fuera leche cruda si aún fuera leche cruda te diría mira porque tiene mucha proteína tiene vitamina B12 y está muy bien pues que la leche que tomamos hoy por hoy es que ni la leche vegetal ni las bebidas vegetales yo te digo llega un punto que si tienes que escoger entre leche de vaca y leche de avena mejor leche de vaca porque la leche de avena procesada lleva azúcares aunque te digan en el tetabric te diga sin azúcares añadidos por aquí sin azúcares añadidos venga hombre no me tomes el pelo que me queda poco muy bien Ana buen apunte yo quiero unirme a ese grupo pues nada te metes ahí en la web de Alex ComunicaTV reservas tu plaza participarás en el evento y además formarás parte de este grupo de manera vitalicia para toda la vida el grupo de la triple transformación que abriremos en telegram porque en telegram porque también vamos a compartir cosas que medios del establishment no se pueden explicar cosas que no puedo explicar tampoco aquí en este directo porque estamos en youtube como podéis entender a buen entendedor pocas palabras bastan terapias mega dice yo no puedo asistir al evento me toca mesa electoral de presidenta no me pude escaquear se queda grabado hay que asistir al día en cuestión no terapias es que precisamente cuando busqué una fecha y me ha hablado con el equipo y me decían pero estás loco cómo vas a hacer el evento el día de las elecciones sí porque precisamente es el día de la elección es el día de elegir transformar y cambiar de la elección de verdad las elecciones que te van a ayudar tu elección personal que tiene que ver contigo con toda tu estima las elecciones que tienes que votar a los políticos que les das igual que lo único que quieren es poder y que es que les importa un pimiento como estés tú o como te sientas para eso mejor pasar de las elecciones y vente al evento que vamos a hacer en ales comunica donde sí que vas a tomar elecciones pero elecciones poderosas elecciones de verdad sí es el día de las elecciones pero de las elecciones que van a cambiar tu vida por eso yo te espero en el evento y si amiga terapia mega quedará grabado un vídeo para que lo puedas ver después si reservas tu plaza quedará grabado un vídeo María Ángeles dice pero es contradictorio ahí me mandan calcio leche y yogur por el cacio para la menopausia a los médicos bueno que a los médicos les haría falta algunos un curso avanzado de nutrición es que el problema que a veces el médico de cabecera no es nutricionista o tiene conocimientos muy básicos del nutricionismo de hecho hay muchos médicos aún que te sale te sacan con la pirámide nutricional de la OMS que publicó en los años 90 que se sacó en su día para promocionar los cereales aceites vegetales etcétera etcétera y el azúcar quieres calcio come brócoli come brócoli si quieres calcio una ramita de brócoli un corazón de brócoli un brote de brócoli tiene más calcio que un litro de leche de vaca noelia arceis se puede tomar algún tipo de leche de avena o soja no ya está seamos claros no por poder tómate lo que quieras pero ya sabes que vas a tener un subidón de glucosa que te vas a hinchar marijo ya vi dice desde niña le pongo bastante azúcar a las infusiones como puedo suplantarla no puedo suplantarla lo siento busca un propósito para dejar el azúcar tenéis que dejar de ser yonkis del azúcar tenéis que desengancharos del azúcar que es la peor droga que hay peor que la cocaína peor que cualquier droga a vida en este mundo el azúcar desenganchete marijón del azúcar apóyate en el propósito lo que decía al empezar el programa es si te has añadido ahora vete al inicio y repasa descubre tu propósito el para qué vas a hacer el cambio eso te animará a dejar el azúcar al principio te costará porque tus papilas gustativas no estarán acostumbradas pero no te preocupes que en poco tiempo ni es que ni le echarás en falta de hecho empezarás a apreciar el sabor de la hierba de la infusión ir a andar pero dios mío como como podía yo enmascarar este sabor esta calidad con el azúcar no puede suplantar el azúcar pero ni con jarabe yo que sé que jarabes hay por ahí que dicen que son sanos y demás y miel y estas cosas no y aunque sea miel artesanal de abejas que las abejas te traen la miel a la mesa no tampoco tiene muchas propiedades de la jalea real tiene muchas propiedades pero ten en cuenta de eso se puede tomar de muchas maneras si quieres tomar por ejemplo aquellos que os gusta la miel pues tomar jalea real concentrada venden ampollitas en cualquier farmacia tendréis todos los efectos beneficios de la miel sin el aporte calórico y el azúcar que tiene la miel de por sí pati munibe algo para la flacidez si pati aguacate huevo enteramiento de fuerza y baños en agua fría congelada congelada a poder ser no ves como la flacidez se te quita en nada anita bonita dice a qué hora es el evento para calcular hora en méxico el evento es de cuatro a ocho de cuatro de la tarde a ocho es decir aquí yo sé que queréis ir a votar mira pues podéis ir a votar por la mañana y venís por la tarde en méxico bueno calcula en google es que ahora mismo de cabeza no te lo sabría decir quizás son cinco o seis horas menos no lo sé pero el evento hora de madrid y tora de españa es de cuatro a ocho de la tarde cuatro horitas en que estaré con vosotros en directo resolviendo dudas compartiendo herramientas que hay más funcionando a mí y a otras personas y que nos servirá además de empuje de lanzamiento de este grupo exclusivo privado en telegram donde cada día os voy a mentorizar y vamos a conseguir todo aquello que nos propongamos tengo muchas ganas de llevar este grupo en telegram y ayudaros tengo muchísimas ganas que lo sepáis toda la información el enlace que ahora también los compartiré aquí en el en el chat en alex comunica tv puntocom ahí lo tenéis gracias por tu pregunta anita puedes mostrar respiración de hipopresivo sí bueno a respiraciones tienes que notar que la barriga hacia adentro espera un momentito tienes que notar eso que el estómago va hacia adentro es como si se plegará hacia adentro esto varias veces al día veréis notaréis que cada vez hay menos flacidez la piel se adhiere más al músculo el músculo gana en definición y con esto no hace falta que os matéis a hacer abdominales que por cierto es lo peor que hay si queréis marcar abdominales lo peor que podéis hacer es abdominales esto me lo dijo un día un monitor en un gimnasio busqué información y se ve que es cierto que si tú haces enteramiento de fuerza sea lo que sea aunque solo pesas y demás o abdominadas o flexiones con eso ya estás marcando abdominales estás ayudando a muscular el abdomen y por más abdominales que hagas no vas a tener el six pack ese de cristiano ronaldo lo conseguirás antes haciendo hipopresivos que haciendo otra cosa vamos a ver más preguntas armando de stefén estás preguntó en armando y me encanta que tenga esa curiosidad qué tipo de aceite usar aceite oliva de virgen extra de aceite de coco yo me voy manejando entre esos dos aceite de coco y sobre todo aceite de oliva de virgen extra que me encanta yo cuando hago una ensalada y la baño en aceite es como si me tomara aceite de oliva con ensalada me encanta el aceite ross dice eso de tomar productos proteínas y colágeno etcétera se puede evitar no consumo nada que parezca medicina no no es que tienes que comer natural natural mira el colágeno caldo de huesos huevo caldo de huesos eso tiene un colágeno maravilloso maravilloso no tienes que tomar nada procesado evita los procesados y también evita por ejemplo el típico yogur que te dice yogur lo visto hoy en un súper yogur proteínico para fitness no sé qué eso es dios mío eso está lleno es procesado no lo siguiente proteína natural se puede ser todo origen natural productos de temporada quieres colágeno ross caldo de huesos caldo de huesos anita dice copinas de enemas de café como detox genial me parece perfecto anita adelante malieno rosa mejor vino rojo blanco rojo el vino tinto el vino tinto acelera el metabolismo amigos si esto no sabía es esos taninos que tienen los taninos el vino blanco tiene taninos pero en menor porcentaje el vino tinto es como si fuera más puro es más puro es más natural vino tinto y si queréis adelgazar y no queréis prescindir de esa copita semanal de bebida espirituosa el vino tinto es la mejor elección vino rojo vino tinto eso sí si vais a beber vino tinto comprar vino tinto bueno bueno si puede ser sin sulfitos si no tiene sulfitos mejor os va a sentar mejor si no tiene sulfitos y os gastáis 10 15 euros en la botella o 20 euros es necesario porque vais a beber poco más de beber poco pero beber bien comes panceta con los huevos evitas grasas como pancetas como torreznos incluso cuando voy a un restaurante tengo que picar algo como torreznos ibéricos panceta ibérica es importante como grasa sí pero grasa ibérica grasa ibérica no evito las grasas de hecho las busco porque me va muy bien me va genial a mí a todo el mundo que se lo recomiendo anita dice se puede pagar vía paypal si no lo tienes ahí en la web tienes todos los métodos de pago ya sabes que es un precio muy muy ajustado que simplemente claro es por el tiempo que todos dedicamos invertimos no pero a ver es que es un precio muy ajustado es un precio que pagáis de una vez y ya está son 50 euros pero si 50 euros con 50 euros tenéis acceso al curso de cuatro horas al vídeo de cuatro horas acceso vitalicio para toda la vida en el evento del telegram decir que no precisamente no no lo he puesto alto el precio porque quiero que todos los podáis beneficiar pero claro sí que hay que cobrar algo porque hay una inversión de tiempo de energía y y también de dinero como todo en la vida y jose muy buena jose jose anduain hacer deporte en ayunas para quemar grasas crees que ayuda si sí sí hay que hacer deporte en ayunas va muy bien quemas mucho más y el proceso de autofagia es como si pisaras el acelerador el metabolismo se acelera que más más grasa cuando digo que más grasa me hicieron la grasa está las adiposidades que se acumulan aquí estas adiposidades sabéis de dónde vienen no viene de los torrenos o de la panceta la adiposidad estomacal viene del azúcar amigos de la fruta si comes mucha fruta a acumulas grasa aquí comes torreznos no acumulas grasa qué cosas tiene la vida qué misterios tiene la vida carmen rodilla dice álex soy vegetariano imposible tomar ningún tipo de animal bueno pero vegetariano huevos y que puedes comer no son los veganos los que no pueden comer ni huevos pues carmen come si puede ser mira queso de cabra ecológico lo más natural posible y huevos ya ya menos tendrás una buena proteína también puedes combinar legumbres lentejas pero acuérdate las legumbres germinadas el proceso de germinación yo soy anti cereales pero anti legumbres no sabe cuando en cuando un plato de legumbres va muy bien para el cuerpo pero legumbres que se dejan mojar como hacían las abuelas se dejan en remojo 24 horas en remojo los garbanzos las lentejas nada de comprar las lentejas de pote que ya están hechas las ideas tiras a la paella y ya está no hagámoslo bien como hacían nuestras abuelas y nuestras bisabuelas vamos a ver más preguntas el ayuno recomendable para los niños sí 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 te aseguras que que coman lo que tienen que comer el resto del día vale yo de todos modos si están en proceso de crecimiento y yo es mi opción no soy tan partidario yo con mi hijo por ejemplo alguna vez cuando está conmigo así que una vez a la semana hacemos ayuno pero una vez a la semana pues no cenamos pero porque no cenamos porque hemos desayunado y hemos comido muy bien como hemos desayunado y hemos comido muy bien pues no ya no cenamos pero asegúrate de que coman bien que se sacien es decir la manía yo a un niño no le pondría en esa obsesión o manía por adelgazar los niños incluso que tengan un poquito de barriguita no está mal no está mal que luego cuando pegan el estirón ya se estilizan y yo en esto los niños los niños que coman que disfruten nada que coman bien nada de nocillas y croissants y bollicaos y esas esas porquerías que que les damos a veces y que coman bien que coman lo mismo que tú que con lo mismo que tú con algún premio de cuando en cuando después dan más premios porque son niños también y tienen que disfrutar y tampoco tienen que verse como bichos raros y si lo llevas a un cumpleaños pues se coma el pastel del cumpleaños y golosinas y lo que haga falta que luego ya el resto de la semana recupera no hay que ser demasiado estrictos no tenemos que ser un general porque si lo somos al final lo acabaremos dejando y volveremos a los hábitos de antes y nos castigaremos nos estresaremos y si nos estresamos engordamos y nos hinchamos rosa dice que me recomiendas para bajar el colesterol huevo come huevo hay un intermitente y huevo ya que te digo lo contrario lo que te dirán muchos pero no tienes colesterol quítate el huevo todo lo contrario ahora recuerda huevos buenos gallinas camperas criadas al aire libre los alimentos tienen energías alimentos transmiten energía si el huevo es una gallina que ha estado maltratada afinada encarcelado una gallina que sufre este huevo entonces tendrá sufrimiento si el huevo lo pone una gallina que está en libertad que come come calidad que come que come piel de patata que no come el piense el pienso ese esa porquería de pienso sino que come natural come bien ese huevo sabe a gloria y lleva alegría es que comer cuando comemos estás comiendo energía esto no tenemos que olvidarlo nunca estás comiendo energía pues hay que ser plenamente conscientes de lo que entra por aquí carmen dice y comer una sola vez al día cuál será la mejor hora bueno pues cuanto antes mejor hora entre las 12 y las tres mejor dicho entre las 10 de la mañana y las tres es una buena hora son ruedas en que el metabolismo está especialmente activo y lo que va absolutamente todo a partir de las tres y pico cuatro de la tarde es cuando el metabolismo empieza a alentecerse un poco le cuesta más digerir cuesta más acelerar el horno es como si funcionara menos grados álvaro dice los primeros días hay un intermitente es normal que no duermas bien por la ansiedad si te puede pasar a mí no me pasó pero te puede pasar eso te pasa tómate infusiones de infusiones para dormir por ejemplo tila y hierba luisa bueno hay diferentes infusiones combinados que puedes hacer que te ayudarán a considerar el sueño ten en cuenta que esto te pasa a los primeros días el cuerpo se habitua rápido y el cuerpo es muy agradecido con lo cual en tres cuatro días dejarás de tener esa ansiedad pero piensa siempre en eso piensa que a veces es el precio que hay que pagar para un bien mayor por eso es tan importante el propósito del que os ha hablado al principio del programa los niños a partir de los 12 años pueden seguir esta alimentación los niños a partir de un año pueden seguir esta alimentación es una alimentación que no tiene edad lo que yo no entiendo a veces que que tenemos miedo de darle huevo al niño dice no porque como mucho dos tres huevos a la semana ahora el bollicao de la tarde no se lo quita nadie el bollicao el fosquitos de la tarde no se lo quita nadie ahora darle usted no no le demos dos huevos al día no por favor muy bien mariajo perfecto mira apunta el que me preguntaba antes lo del insomnio si tienes ansiedad magnesio buen suplemento mariajo mira hablaremos de suplementación en el evento del 23 de julio hablaremos también de suplementación muy bien mariajo buen apunte para bajar los triglicéridos y triglicéridos huevos proteína carne blanca pescado come verdura quítate quítate fruta quítate quítate azúcar azúcar nada y datos de carbono lo mínimo verás bajarás triglicéridos y se hizo la luz el metabolismo entre hombres y mujeres es diferente no si en principio el metabolismo del hombre es un poco más rápido que el de la mujer quemamos un poquito más por eso la ingesta diaria del hombre es de unas dos mil quinientas y la mujer creo que unas mil quinientas dos mil no llega pero depende del caso y recordad que el metabolismo se puede acelerar ya os he explicado os he dado claves en el programa de cómo acelerar el metabolismo con independencia de que seas hombre o mujer la tarea dice buenas noches qué tal yo hago 16 horas de ayuno y va súper bien mi problema es que hago solo una comida al día eso no es un problema natalia tú escuchas a tu cuerpo y tu cuerpo te dice que con una vez al día tiene suficiente pues ya está pues si nuestros ancestros salían a cazar y quizás se daban un festín pero luego cuando tenían suerte de cazar se daban el festín y luego se estaban dos o tres días sin poder comer nada hombre no tenemos fotos de la época pero dicen los especialistas que hombre que nuestros ancestros estaban musculados están fuertes estaban sanos están bien no como ahora que estamos hechos una filtrafa o dice chocolate negro algo que sustituya chocolate negro bueno mira chocolate negro es un capricho que te puedes dar cerciórate de que sea ecológico que no tenga nada de azúcar y que sea 100% puro que sea puro es amargo no lo siguiente pero al final te acabas acostumbrando es cuando empiezas cuando empiezas a tomar el café sin azúcar yo cuando hice el cambio físico empecé a tomar el café sin azúcar me sabía a rayos amargo no amarguísimo aquello era no podía ni tomar y al final acabas degustando y valorando el sabor del café hasta que te llega a gustar con el chocolate negro 100% el cacao puro biológico etcétera etcétera pasa por eso lo mismo y cuando te acostumbras puedes comer chocolate pero ese tipo de chocolate además va muy bien porque el chocolate lleva zinc lleva magnesio es una es un súper alimento también sea el chocolate chocolate pero bueno es un súper alimento como el huevo no hay que prescindir del chocolate tampoco vamos a comernos yo que sé cinco tabletas al día pero de cuando en cuando una onza un par de onzas de chocolate negro cien por cien cacao biológico sin azúcares adelante a esta pregunta me encanta carmen ramírez qué cantidad de aceite en un plato de ensalada como si quieres meter el litro entero de aceite otra cosa que nos dicen los nutricionistas antiguos dos cucharaditas de aceite de oliva en un bol de ensalada falso falso necesitamos la grasa del aceite moja y la ensalada remoja la bien rehógala bien con gusto que que se vea el brillo que comemos también a través de los ojos que se vea cómo brilla la ensalada por el aceite el que quieras y más mira muy bien habdan dice álex agua de mar es una bendición agua de mar y tú estás al lado eso es una fuente de energía ilimitada saludos y gracias por tu contenido un abrazo psicológico un abrazo también psicológico habdan la distancia sí sí yo cada día voy al mar cada día hasta el invierno me voy al mar a bañarme y bebo un poquito también hecho ahí mis hago mis como un colutorio natural para la sencilla los dientes además bebo un poquito también o sea me trago el agua de mar me da fantástico con mucha casera sí con mucha casera si puedes hazlo está muy bien muy buena bebida tiempo de ejercicios empiezo mañana qué rutina hacías tú mira si empiezas mañana media hora sal a caminar media hora ahora caminas y hasta ni mirar el móvil ni historia sales a caminar pam pam y paso ligero paso lo más rápido que puedas media hora media hora ponte media hora que puedes más pues me dedicas un poquito más y al día siguiente media hora no tres cuartos al otro una hora y poco a poco vas aumentando caminar caminar es uno de los ejercicios más completos que hay y para la reestructuración corporal de los mejores que hay junto con la natación y el entrenamiento de fuerza pau j dice infusiones amargas quitan el hambre el mate o qué dirías y cuanto más amargo mejor si es amargo te quita el hambre porque pasa las infusiones que son dulzonas como aumenta esa glucosa en sangre haces que tenga bueno hace que tengas más hambre eso que tiene el azúcar el azúcar hace que tengas más hambre frutos secos sí frutos secos sí no mucha cantidad pero pues unas almendritas así a media tarde incluso de postre algún día les apetece unas almendras unas nueces de macadamia son buenísimas las nueces de macadamia por el lato y me dice que tienen en en omega en omega 3 y en y en magnesio avellanas frutos secos que no recomendaría para nada el maíz fuera maíz fuera cacahuete fuera cacahuete fuera cacahuete ni olerlo lo peor que hay no tiene ningún valor nutricional y te engorda muchísimo básicamente avellanas almendras pistachos no está mal y nueces nueces de california nueces de macadamia yo me movería en estos frutos secos maría dujalde dice esta transmisión va a quedar colgada en youtube sí maría va a quedar colgada en youtube álvaro dice te desinflamas yo tengo bolsas en los ojos desde hace años y te desinflamas por lo que decía antes de las células madre por eso hay un intermitente va también álvaro judith dice hola alex y para engordar peso 50 kilos y una manera de engordar y ganar volumen vale pues si quieres ganar volumen grasa come grasa come grasa dos aguacates al día comete cinco o seis huevos al día come proteína animal come grasita en tu caso si quieres caro si quieres coger volumen no estaría además de cuando en cuando en tu caso arroz sí pero arroz integral que sea biológico integral sin pasarse tampoco trigo sarraceno por aquí dicen tampoco está mal el trigo sarraceno si quieres ganar volumen pero tampoco te puedes pasar con los cereales porque sí que te hacen ganar volumen por eso hay muchos culturistas que toman avena y toman cereales pero es que las contraindicaciones que tiene son bárbaras claro es que tiene consecuencias letales diré incluso para nuestra salud marijó dice cómo reemplazar el pan pues no lo comas no se puede reemplazar el pan marijo lo siento es dejarlo de comer y ya está como reemplazas mira yo lo que hacía como verdura me hago un bistec que ternera un entrecot carne picada o un salmón y pues me pongo ahí coliflor brócoli un poquito de zanahoria y con eso eso lo hizo de como si fuera pan no se puede reemplazar el pan marijo el pan se deja no hay reemplazo para el pan quizá un pan proteico hecho con proteína pero hecho por ti que sea artesano casero sólo tengo que investigar quizá eso aún pero el pan como tal tal y como está hecho marijo ni aunque lo compres a la mejor panadería del mundo con masa madre y esas cosas lo siento alina dice que aceite usas para cocinar yo por comodidad porque lo tengo muy cerca a veces el aceite de coco pero sobre todo aceite de oliva virgen extra es el que más utilizo es el que más utilizo la luna dice una alimentación vegetariana sin procesados con legumbres que son de bajo índice glucémico que tal bien 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 si las legumbres recuerda las sometes a ese a esa germinación es decir 24 horas en remojo ya sabes cómo hacerlo sí sin problema pero si puede ser come huevo los vegetarianos con los huevos creo que no esté reñidos los podéis tomar toma huevo si comes huevo todo solucionado es que es la base no puede faltar el huevo en tu vida y saurora mi queridísimo álex eso es un nutricionista de calidad tú sois la prueba bueno yo nutricionista no soy esto lo he hecho desde el principio del programa no soy profesional de nutrición pero sí que investigado mucho he leído muchísimo precisamente por el problema que yo tenía y he experimentado mucho con lo cual sí que os puedo hablar por experiencia mía y compartida con otros eso sí anacardos no no es un buen fruto seco anacardos no anacardos lo siento anacardos cacahuete fuera harina de coco harina de linaza bueno pruébalo como todo experimenta lo y si tu cuerpo le sienta bien adelante la luna rota queso de ovejas y me a todo lo que sea queso de oveja queso de cabra si es puro un queso artesano casero biológico etcétera sí sí está bien uy lo que me dices álvaro los embutidos embutidos fuera embutidos ya la basura al otro día que yo soy un influencer de estos que también se cuida es culturista y demás ya sobre todo recomendado de incluso fue iba compraba en una cadena famosa de supermercados que muchos conocemos aquí en españa y sacaba ahí el paquete de embutido de pavo el embutido de pavo es muy bueno es proteína acero grasa no sé qué y tal y dios mío pero qué estás diciendo tío cómo puede recomendar eso que está lleno de azúcar si es que los procesados para que conserven para que el motivo se conserve utilizan el azúcar el azúcar es de los mejores conservantes que hay por eso siempre digo desconfiar de aquello que va envasado desconfiar de la comida que vaya envasada porque lleva azúcar sí o sí embutidos nada como mucho jabón ibérico 50% de cebo ibérico como mínimo y si puede ser 100% mejor y si os gastáis el dinero os lo gastáis ya os lo decía antes más vale comer poco y bien o beber poco y bien embutido queso de cabra queso de oveja artesano casero y jamón ibérico ya está ni pavo embutido de pavo embutido de pollo pues si no sabes ni lo que te meten ahí dios mío no sabe ni lo que te meten y yolanda dice algún truco para las mujeres en periodo de perimenopausia hice dieta cetogénica seis meses no adelgace ni un gramo vale yolanda tienes que combinar la dieta con el ejercicio es importante en tu caso prueba entrenamiento de fuerza sin matarte que no no somos culturistas pero haz algo de pesas entrenamiento de fuerza nada en la natación te vaya muy bien para tu masa muscular verás como adelgazarás que tienes que combinar la dieta una buena alimentación con el ejercicio si no no funciona todo a la vez no se puede hacer por separado es toda la vez la reestructuración corporal se tiene que hacer toda la vez la estevia teniente de glucémico bajo hombres y sistemia que la coges de la planta directamente si ahora la stevia que compras en el supermercado ese polvo blanco de no saben lo que es no tiene un índice glucémico altísimo más incluso que el azúcar blanco gluten cero huye del gluten amiga alison huye el atún enlatado bueno a ver no es mala opción el atún enlatado sobre todo si está conservado en aceite de oliva virgen extra pero si podéis escoger mejor el bonito que el atún enlatado bonito del norte pipas de girasol o calabaza calabaza sin duda dátiles pues mira dátiles y mira que tienen un índice glucémico de eso pero de cuando en cuando va a ver los dátiles de cuando en cuando como un capricho pero un buen capricho porque tiene los dátiles tienen una de beneficios para el cuerpo tremendos tienen muchas propiedades nutricionales del dátil con lo cual sus propiedades nutricionales compensan que tenga un índice glucémico elevado lo compensa bonito en aceite si bonito en aceite de oliva virgen extra importante aceite de oliva virgen extra aceite de oliva virgen extra no aceite de oliva ya está no aceite refinado de tal no aceite de oliva virgen extra por cierto aceites vegetales huy de ellos son malísimos para la salud malísimos pasas no pasas no lo siento pasas no te hablo de mi experiencia pasas no gelatinas si la haces tu artesana casera si se la compras en el súper no ajo cebolla limón sí muy bien mira un día me hice una infusión con un caldito de ajo cebolla limón tremendo sienta muy bien al cuerpo te depura avena no ni ecológica ni biológica nada avena afuera caca avena caca anayun pescado sí pescado que tú quieras pescado grande pescado pequeño recomiendan el pescado pequeño porque dicen que el pescado grande expande el pequeño contrae pero son todos ricos salmón bacalao las sardinas ahora que es temporada de sardinas sardinas están riquísimas a la brasa y muy pocas calorías además es que tiene tantos beneficios te puedes comer un kilo de sardinas y vas saciado y estupendo por la vida que es bueno para quitar gases intestinales amigo 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 pues quítate quítate los cereales quítate los hidratos de carbono toma más caldo de huesos y verás como todo se regenera boldo tomate infusiones de boldo también tiene muy bien el boldo aquí también hay que convertirse en un especialista en infusiones por ahí cada hierba tiene una aplicación alma 10 hola alex cómo ves comer piña cada día dos veces al día perjudicial o beneficioso perjudicial ya veis que soy claro la fruta os lo digo fruta cuanto menos mejor y si puede ser fruta claro es que la piña por más que la piña es una fruta sí que ahora por ejemplo aquí en España sí que hay sitios donde se cultiva la piña la puedes comprar aquí pero habitualmente la piña es un fruto tropical no crece aquí en España entonces comer fruta que no crece aquí que no es oriunda de aquí tiene consecuencias también para la salud si tienes que comer fruta come fruta de aquí arándanos de aquí vuelvo a decir fruta frutos rojos arándanos moras manzana la manzana es buenísima la manzana virna dice para gases infusión danís estrellado también va muy bien infusión danís la manzanilla bueno infusión manzanilla que sirve para todo que la fruta es mala no no es que la fruta sea mala fruta tiene muchas propiedades beneficiosas tiene minerales tiene si está muy bien la fruta solo digo que en exceso no una pieza al día como mucho como mucho y fruta bien seleccionada fruta de temporada de kilómetro cero cercana y frutos rojos arándanos moras eso va muy bien otra fruta aguacate el aguacate es una fruta es que el aguacate es una fruta pero que pasa que como no es dulce como no es dulce dice no es que no es una fruta lo que echáis de menos comedores de fruta es el dulzor es el azúcar el huevo se puede consumir en crudo si el kiwi el kiwi no está mal no está mal el kiwi pero te vuelvo a decir lo que decía antes si está cultivado aquí o sea cerca de ti no que no venga de otro país el kiwi tiene mucha fibra por ejemplo va muy bien para el tema de los gases que decía nuestro amigo el kiwi te puede venir muy bien también pero lo que os digo tomas un kiwi pues uno al día no te comas tres o cuatro kiwis a lo largo del día jaime plátanos si el cuerpo te lo pide si plátano es una fuente de de magnesio tremenda es que plátanos son una maravilla los plátanos pero sin exceso sólo cuando el cuerpo os lo pida yo hacía hacía semanas que no comía una manzana y hoy el cuerpo me lo ha pedido y me comí una manzana y me ha sentado de lujo por eso es importante el ayuno para conectar con el cuerpo y escucharte por aquí me estás preguntando mira para dormir infusión de melisa mezcla melisa un poquito de lavanda amarga mucho manzanilla pasiflora valeriana gracias mirna me lo voy a apuntar y aquellos que decían que también tenían problema para dormir que se lo apunten melón y sandía no con este calor que recomiendas cómo empezar este ayuno pues mira el calor tiene una suerte y es que cuando uno tiene calor no tiene tanta hambre pues no tiene necesidad de quemar tantas calorías entonces es una buena época porque aparte nos apetecen cosas más líquidas agua infusiones cosas fresquitas entonces va bien o sea como que recomiendo cómo empezar el ayuno pues empezándolo hoy mismo mira ahora ahora que son las 11 pues no comas nada hasta las 11 12 de mañana ya está ya vas a hacer un ayuno de 12 horitas que eso ya lo vas a notar empieza hoy mismo importante los cambios empiezan ya no esperéis a empezar un cambio el cambio se empieza ya ahora mismo y álvaro empiezas con el cambio ahora mismo ya empieza tu ayuno hasta mañana a las 11 a las 12 no vas a comer nada ya está ya has empezado el ayuno acción 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 es la única manera cómo romper el ayuno preguntan por aquí vinagre de manzana muy bien romper el ayuno con un vasito de agua agua tibia normal y le pones ahí una cucharadita pequeñita una cucharadita de vinagre de manzana eso para romper el ayuno va fantástico y para comer se rompe el ayuno muy bien con sardinas con marisco mejillones ostras revuelto de huevos también comidas fantásticas para romper el ayuno bueno amigos muchísimas preguntas pero no hay tiempo para más os agradezco hemos estado aquí tenía periodista hacer una hora y llevo casi dos os agradezco muchísimo el apoyo hemos sido muchos los que se han conectado se quiere decir que tenéis interés cosa que os agradezco y os espero recordar el 23 de julio el domingo que viene el día de las elecciones en españa te espero para que tomes elecciones de verdad elecciones sobre tu vida sobre tu propósito sobre lo que quieres conseguir y juntos lo vamos a conseguir la triple transformación conmigo con alex garcía este evento que será el próximo domingo 23 de julio de 4 de la tarde a 8 evento presencial y online que además quedará grabado en vídeo que lo podrás ver después y a raíz de este evento saldrá un grupo en telegram exclusivo privado que yo mentorizaré personalmente cada día y en que nos vamos a apoyar todos porque es muy necesario el grupo de apoyo para conseguir todos nuestros objetivos porque no estamos solos podemos ser independientes rebeldes podemos rebelarnos ante el sistema podemos mejorar nuestra vida y lo vamos a conseguir por estas que lo conseguimos me golpeó el timo para decir que lo vamos a conseguir amigos ambos amigos buenaslek uy buenos amigas buenas noches cuidas mucho un beso un beso Gracias.